¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! ¡No a musuakumare remueve el té! ¡Oh! ¡No a musuakumare! Señores, estamos celebrando lo que se llama el Día de San Antonio, aquí, donde nuestro hermano, el Padrino, una persona sumamente importante de la religión, podría decir, sin temor equivocado, que es una de las personas más importantes, una de ellas, porque hay muchas, pero él es uno de los principales, más importantes que le dieron, los colores, hoy en día ustedes ven que todo el mundo quiere ser parte de la religión. En los ochenta, ochenta y nueve, noventa, por ahí nadie creía en esto y el Padrino se planteó y dijo que sí. Ya ustedes saben. Dilo, Domingo. Añándole el apoyo al Padrino, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted lo vea, pero estamos vivos en el momento de grabar, ¿verdad? Estamos vivos. Bueno, buenas tardes, entonces, aquí estamos viendo el Padrino, uno de los primeros, que es Dominica Nicola, o sea, en este sector. Exacto. No, cuando él llegó, él dijo que esto, le cambió los colores, tú sabes bien qué es, en los noventa, un dominicano de que brujo, esto no se seguía. Oye, yo no te diría siempre, este es un padre, bendición de mi vida. Exactamente. Aquí estamos donde el Padrino, bendición, hermano. Tenemos a Ray Dijan. Ray Dijan, dilo, dilo, dilo. Ray Dijan pa'l mundo, ustedes saben, colaborando con los demás hermanos espirituales, que han colaborado conmigo, y por ser todos espirituales. Gracias pa'l mundo, amigas a nivel Padrino, ya jamás. Y el Otor. Estamos muy bien, estamos tranquilos, mirando, nos mandamos. ¡Gol! 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 Que los motoristas están andando bola Ay, mi amor, que no ande sola Que los motoristas están andando bola Ay, yo llamo esa morena Vengan, me abran a su mano Que los motoristas están andando bola Ay, yo llamo esa morena Vengan, me absan mutations Que los motoristas están andando bola Y yo llamo esa morena Te los motoristas están andando bola Ay, yo llamo esa morena Ay, yo llamo esa morena Vamos viendo招ira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a decir así porque los demás no lo tienen De traer un obispo real Arriesgando ¿Cómo se logra eso? Si tú no visita la iglesia, si tú no colabora, si tú no eres parte, si no te ven en la membresía No se puede Porque, un ejemplo, es como usted Y alguien diga, yo creo que Pero esta persona nunca, nunca perteneció a las páginas No se ha inscrito, no tiene su gorra Tú dices, no, pero yo tengo más compromiso con los que me han respaldado Entonces, yo respaldo la iglesia Dice el pedido con el temor de la negación por lo que pudieran decir Y las redes de Estados Unidos Dio el permiso, la aprobación No la lucia nunca Por si no te daban Porque tú sabes que si te lucian y no te daban Te iba a dar una burla Te iba a dar una burla Yo quiero aclararte que no es un obispo Fuera de lo que es O de Vaticano Es un obispo Porque es una persona puede decir Pero puede ser un retador No, 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 obispo Porque tuvimos la oportunidad de conversar con él Él no dijo que en enero Fue, creo Él no dijo, él no dijo De eso, es que de Ojalá ojalá Porque este pedido ya se han casado Pero hay misterios que no entran Y usted, usted correría el riesgo De tomar la decisión De hacer Lo que pasa es que hay misterios Porque ellos no permiten la práctica La celebración Por la misma situación de la iglesia Que lo van a atacar Yo sé que mañana Se van a levantar los abuelos todos Lo que más saben Los australamos De la nueva era Dando su punto de vista Martano Padrino Bueno Para no quitarle más tiempo Un punto Para San Antonio Un día tan importante como el de hoy Yo quiero decirte algo Que va a traer mucha Que va a traer Mucha contradicción Yo no estoy celebrando el Lua Wow ¿Qué estamos celebrando? El Tango El Tango Si no es que estoy en un error Ajá No, no Que de la celebración del Lua Es otra cosa Hoy se está celebrando Hoy se está celebrando el Tango El Santo Por el que diga No, don Padrino ¿Qué significa el Lua? ¿Y qué es el Lua? Si, en un Lua no lo conocen Ustedes y yo Lua es una brisa Patentizada con nombre de Y el Santo Si yo lo conocí Ok, ok Que alguien Si usted ni tiene Lua Ni tiene Santo Ya yo ahí no puedo Bueno señores Tuvimos la oportunidad De conversar Algo más que era Padrino Que yo quizás esperaba A él por un lado un día A él por otro lado un día Pero que se me dio Se le dio Tiene un grupo junto Exacto Que uno solo Tiene presencia Un solo Ajá Entonces se juntó el grupo Se juntó el grupo Y llego Bueno señores Yo te salgo Dilo Dominic El Padrino se lo merece Exactamente Ese Enseñó Lo que es la brujería Dentro de la persona De Sabe que la brujería Era solamente lo negro Pero usted aquí en la romana Ha sido un baluario Mira el que quiera Progresar en esto Humildad Esa es la clave Esa es la clave Padrino pero usted sabe Que Tu sabes que esto Que yo no recuerdo Haberme tocado el pecho No Como los brujos Que dicen Soy el mismo Soy el mismo Guaj Si yo te Yo me llamo Fulano de Star Y si yo No en 24 30 10 Nunca nada de eso No tocamelo no Ah en el yo confieso Ok Yo confieso Ahorita dicen Que yo estoy Bastante Bueno señores Ray cuéntanos Agradecido y feliz Aquí donde Daniel el Padrino Gracias a Dios Y gracias a Dios De San Antonio Llegué aquí donde Daniel el Padrino Me siento muy orgulloso Cómodo Como si fuera en mi casa Ya que es una casa espiritual Y agradecido a Daniel el Padrino Por permitirme llegar a su fiesta De su festejación Con toda su gente Y el ambiente demasiado bonito Esa es la actitud También La bendición sobre todo Y la unión Es lo que seguir haciendo la fuerza La unión verdadera La unión que es del corazón Y de lo que te guía a ti Lo guía a él Y nos guía a nosotros Esa es la luz Señores ya ustedes saben Seguimos celebrando el santo Como nos explicó El Padrino El antrólogo Una de las personas más importantes De aquí de la Romana No sé lo que Alepa Pero no Esa es Ya ustedes escucharon Para que no se confundan Eso sablo todo Como este Padrino Y vengan a decir que a corregir Yo quiero que tú se sabrase Nos tratamos No, no, hombre Vamos Ay, mi padre Ya usted sabe Seguimos Gracias 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 Ven 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.